Música Llegan los 10 años de Tala Tuning Domingo 17 de marzo, ruta 7 kilómetro 80, ciudad de Tala Expo de autos y motos Tuning, Racing, clásicos y americanos Las mejores motos, los mejores autos Además, batalla de audio, junto a Norte-Sul Eventos Car Wash Show, Bikini Open, Tala Tuning 2019, 10 años Informes, 091-080-511 o en Facebook, Tala Tuning Fanpage Oficial Domingo 17 de marzo, Tala Tuning, 10 años Música Bienvenidos, ya estamos prontos, ya estamos aquí Entramos junto a ustedes para que nos acompañen en los próximos minutos Disfrutar de esta estancia aquí en la clínica Para poder disfrutar de muchos videos, secciones, consejos Cosas que seguramente los van a entretener Y que bueno, seguro, esperemos sea de su agrado Vamos a, junto a ustedes, compartir y comenzar Este A Contramano Especial Mascotas Desde Veterinaria El Molino Música Música En este sector, usted encontrará Una gran línea en marroquinería ideal para regalar o regalarse Desde materas, otro tipo de materas más pequeñas Que son las de llevar en la mano Luego las yerberas también que están muy buenas Mates, bombillas y estos cinturones que están realmente preciosos Esto y mucho más, usted lo encuentra aquí Puede visitar este sector mientras están bañando a su mascota O vacunándola, o en fin, atendiéndola Ahora nos vamos a compartir más videos junto a ustedes Cualquier ocasión es buena para mimosear Para estos animalitos Divertidos y cariñosos hoy Miren lo que es No, la puerta cerrada dice Esto es así Acá Alguien que quiere comer Y el gato que quiere también comer Entonces no nos decidimos Me parece que termina ganando el gato Uy, 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 uy Este Este es veloz Se había subido de la escalera pero se baja a tiempo Y se baja Uy, uy, un poquito antes Ahí se sube a la cama El gran salto Que casi sales de Garfield Mirá, pobre Hay muchas versiones, lo vemos Pobre gato Acá Estamos viendo a otro gato mimoso Ah, bueno Acá tenemos a otro gato bebé Más de gatos bebés Querían gatos bebitos hoy Bueno, hoy tenemos muchos Este es un juguetón Este ya más grande Este Yo no jugaría así con un gato Mire que Si quiere sacar las uñas gana Ah, pero es todo un juego para ellos Uy, este sí que es chiquitito Es un gato recién nacido No abrió ni los ojos Cuando sean más grandes juegan de esta manera Me parece que Se está entreteniendo más el perro que el gato Con este juego Ayudando a limpiar Limpiar lo suyo aparte, ¿no? Usted me entiende Miren, ellos son cariñosos entre ellos también Qué maravilla Y acá Masajes capilares por parte del gato Y toda mascota tiene su recompensa Vean este Cómo lo tienen Cómo un verdadero bebé Bueno, hay que cuidar ahí, ¿eh? Este perro Ay, qué enojo que tiene Me parece que alguien está celoso hoy, ¿eh? ¿Qué son esas patas ahí? ¿Alguien que me lo explique, por favor? Ah, bueno Qué descanso nos mandamos Acá hay dos perros, ¿eh? ¿Será un perro? ¿Es un zorro? ¿Un lobo? ¿Qué hay ahí abajo? Bueno, también forma parte de esto Y este tiene un susto Dice, ¿qué es eso? ¿Y yo? Está viendo una celo Qué buen buzo Que le han puesto este gatito, ¿eh? Lindo, lindo buzo Y buen acolchadito tiene como para descansar Dice que sí este otro, ¿eh? Que pega un buen baile Y ahí va, gozando la música Masajes Entre gatitos Muy bien Están ganando los gatos hoy, me parece, ¿eh? Como este otro que lo tenemos ahí Durmiendo y bien grandote Mira qué cabezota Este que no quiere separarse Sí He, he, he He, he He, he Bueno, hay muchos mitos Y algunos que son reales Otros que no lo son Que se quedan en eso O en leyendas En función de los animales Hay uno de ellos que dice Que una perra puede dar a luz Varios perritos Pero que sean de distintos padres ¿Esto es posible? Eso es cierto Eso es verdad Con tantos mitos que hay en la sociedad Eso es cierto Es verdad Normalmente las perras Cuando están en periodo de fecundación Ella puede tener Recibir varias montas Con tiempo separado, ¿no? Y puede llegar a quedar preñada De varios perros a la vez Diciendo a la vez En el sentido de que En el mismo periodo de fertilidad que tiene Puede llegar a tener Varias montas De poner tres perros diferentes Hoy el día uno de fertilidad Montó un perro A las últimas horas de ese día La monta otro Al otro día la monta otro Bueno, puede quedar preñada De esos tres Y bueno, existe la chance Que puede quedar preñada De los tres Si hubo una ovulación de la perra En tres diferentes momentos Y en esos tres diferentes momentos Tuvo tres montas diferentes Si el resultado Al final En el momento del parto Puede aparecer Cachorros Que sean similares Cada uno A su padre Que son los tres Que fueron Que fueron Que montaron esa perra Esto explica Generalmente se da Cuando no está preparado esto Cuando se da espontáneamente Y explica como muchas veces En una misma camada Hay perritos muy distintos Que uno dice Más parecido al papá O a la mamá Y en realidad no Es que justamente Son de distintos papás Exactamente Eso se ve mucho En aquellas perras Bueno Que no hay un control Obviamente Se ve pobrecitas Las perras que En la calle Que están en celo Que fueron abandonadas Por su dueño Y anda en la calle Y hay una patota De perro atrás Y bueno Esa perrita va a tener Varias montas De todos esos perros Y realmente El resultado final Son puede tener Una camada De múltiples padres O sea El origen Son varios padres ¿La cantidad de montas Que tenga la perra Influye en la cantidad De perritos Que después pueda tener? No La cantidad de montas No Si no va En la O sea ¿Cómo te puedo decir? Si en una hora Fue montada Tres veces Por el mismo perro Y ahí La cantidad No cambia La cantidad de cachorros No Lo que depende Son de la cantidad De óvulos Que va alargando la perra Durante todo el periodo De fertilidad Entonces si la perra Largó Óvuló 6, 7 óvulos Y bueno Y fue montada Esas veces Que ella estaba Óvulando Obviamente ahí La cantidad Son los 6 óvulos Pasan a ser 6 cachorros Ahora si la perra Estuvo 6 veces Óvulaciones Óvuló 6 veces Pero se montó Una vez Y el macho En el momento Que montó Agarró 2 óvulos De eso En el momento Del pardo Vas a tener Solamente 2 cachorros En esos En esas Cuando queda preñada Y no está controlado Por eso es muy posible Supongo que tenga Muchos perritos Porque si son muchas Las ocasiones Es más probable Que suceda Exactamente En esos casos Sí Porque no hay control Ninguno Y la perra Durante toda esa semana Que ya está Aceptando El macho Y realmente Como en este caso Que no hay control Ninguno Esa es La cantidad De cachorro Va a ser casi La máxima Que puede tener Esa perra Importante controlar ¿No? Y castrar Cuando uno no controla La perra Porque cuando se dan Estos perritos Abandonados Generalmente No son 2 ó 3 Sino que son muchos Exactamente Y ahí volvemos A lo mismo De siempre El problema Que hay De abandono De los animales Las perras Pobrecitas Que andan abandonadas Tienen siempre No menos de 4 ó 5 Depende un poco Del tamaño Si son perras grandes Pueden llegar hasta 10 11 ó 12 Entonces Siempre Siempre apoyamos Que por favor Que cuidemos Nuestra mascota Que no hay necesidad De la perra Que llegue a eso Porque hoy Hay medidas Que se puede Prevenir totalmente Eso Mediante la castración O mediante Anticonceptivos Simplemente tomar La decisión De decir Bueno mira El día que yo Acepto tener Una hembra Perra Hembra Bueno yo ya Tengo que saber Que mi perra A partir de los 6 meses De vida Ya puede entrar En celo Entonces yo ya Tengo que tener La conciencia La responsabilidad De decir Bueno mira Mi perra Cuando cumple los 6 meses Yo hablo con el veterinario De confianza Y la quiero castrar Porque no quiero llegar A eso Porque no tengo Una casa Que tiene tejido Mi perra puede entrar En celo Puede andar por ahí Y bueno Y va a pasar Lo que estamos hablando Varios perros Andando arriba Con la perra Varias montas Y muchísimos cachorros Y obviamente Seguimos con Todo el mismo Problema de siempre Perros abandonados Multitud de cachorros En la calle Y bueno Y gente responsable Que somos todos Ya todos Tenemos mascotas Y como sos responsable Vos y yo Y un montón de gente Que nos escucha Ya no pueden tener 10 perros en la casa Porque la responsabilidad Te lleva a que vos tengas Uno o dos O tres Como máximo Porque vos sabes Que podés darle A los tres Una buena calidad De comida Los cuidados Que se necesitan Y obviamente Llega un momento Que tenemos Que tomar decisiones Digo Decir bueno Mira La perra mía Es hembra Yo no quiero Que tenga cría A los seis meses La castro Y soluciono El problema Bien Bueno Dijimos entonces Que en una camada Pueden haber Varios perritos De distintos padres ¿Esto se aplica También para las gatas O es diferente? No Las gatas Son diferentes Las gatas Tienen un sistema De ovulación Diferente Se llama ovulación Postcoito Que quiere decir En el momento Que ella está Teniendo la monta Con el macho El gato macho Ahí ella ovula Y ahí queda preñada De ese macho Y ya Y ya no tiene No tiene más ovulaciones Lo hacen En el momento De la monta O sea que Ahí no corre Ese mismo mito Que para las perras Exactamente En las gatas Solamente Con el macho El único macho Que agarra Queda preñada De él Alguien que se está Acercando al ratón Y ahí se queda Para Que le hagan caricias O también jugar A la torre de manos Ah Miren que nuevo amigo Que tiene este gato No No se lo quiere comer No digan eso Mirá como se va limpiando El gato Que manera Que se estará limpiando Porque así Bueno aquí le hicimos Un pasaje secreto Para la cabecita Bien Otro simpático Para la cámara Muy fotogénicos Los gatos de hoy Les gustan las cámaras Y a este le gusta jugar O le gustan A los demás Jugar con ellos Como en este caso Bueno ponemos casco Porque nos vamos Ah nos vamos De paseo Los dos Y a él también Hay que ponerle Su casco Correspondiente Bueno Alguien quiere despertar A otra persona Vamos Dice Me tenés que sacar Y ponerle casco Como el perrito recién Vamos No despierta A todos los gatitos Jugando con la cola De la mamá Seguramente Y estos Es que dice Que los perros Y los gatos No se llevan bien Vean esto Veanlo Todo el día así El perro dice Que ya no aguanta más Está cansado Caminando entre el gato No te deja caminar No te deja caminar Te vas a retropezar todavía Bueno estamos con Romina Conociendo a Milo No tenemos como equivocarnos Porque aparte viene Con un collarcito Que dice Milo Ahí O sea que bueno Tenemos toda la referencia ¿Cómo estás Romina? Bien Muchas gracias Por la invitación Bueno Acá estamos con Milo Contanos cuántos años tiene Milo tiene dos años Y nació el 28 de diciembre Bien Bueno 28 de diciembre Linda fecha Para nacer ahí Entre el grado Con las fiestas Milo ¿Lo tienen de chiquito? Sí Sí Lo compramos de chiquito Bueno Y contanos Porque Milo vino acá A la consulta Porque tiene algún que otro Inconveniente Que están solucionando ¿No? Sí Está sufriendo de alergia En la piel Y en los ojos Y por suerte Manuel Nos está controlando Y ya se está curando Bien Bien Hace mucho que está con esto ¿Lo descubrieron ustedes? ¿Cómo fue Volver una consulta? Sí Lo descubrimos nosotros Que le empezó a picar La piel Y los ojos Le empezaron a lagrimear Y tal Y lo consultamos Milo es socio Desde que nació Y yo tenía otro perro Pompón Que ya lo atendía Con Manuel Y por la confianza Y la responsabilidad Que él tiene Seguimos con Milo Sí Qué bueno eso Porque a veces A veces uno puede ver No es inquieto Pero es mimoso Te compro igual Otra vez Está con las botitas ¿No? Todavía no terminamos Las botas No Está perfecto Está mejor de las lagrimeas De las que tenías Sí Eso está mejor Sí Y se deja poner Las botitas Se deja poner Y siempre Masajeando Cada vez que ponen Vamos a ver De la pancita Despacito Agarra la misma Ahí si querés Vamos a seguir Despacito Ahí está Muy bien Sí Está con baja Tienes acá Tiene una formación De grano ¿Te acordás Una vez Siempre El cerebro Esa Esa Mira Está fino De boca Sí Vamos a ver Vamos a ver La plantilla Otra vez Ves que es tanto De grano Y se hace costras Llevan Una infección De pie Allí está bien No sé Por qué Se halla Tanta alergia No Es baja defensa Viste Que no son alergias Son baja defensa Y está Con tema Tera conjunctiva Probablemente Que haya Rebotado En la parte De la baja defensa Y eso Es común En los brazos Ves La formación Sí Ahora Vamos a hacer Un tratamiento Con antibióticos ¿Este pelito Tan cortito Se lo cortan Ustedes O es el pelo De Milo No Es el pelo De Milo Sí A nosotros Nos gusta Tenerlo Con los pelitos Largos Pero tiene un pelo Largo Pero que está Bien Delicado Y si las orejitas Distintas Esa es la característica De Milo Con la comida Que come Y eso La ración natural Le ayuda A mantener Se nota Tiene un pelo Lindo y brilloso Y que se le cae Repoquito aparte Y son de salir Con Milo Dejalo bajar Si quiere Si está más cómodo Contame un poquito Son de salir Con Milo Porque me imagino Que se robará Todas las miradas Y aparte Como decías vos Lo comprador que es Me imagino Que todos quedarán Mirándolo Sí Diariamente Los saco a pasear Por la plaza Siempre venimos Y sí Todo el mundo Quiere sacarse Una foto con él Buenísimo Y a Milo Lo cuidas vos O sea Tranquilo Lo cuidan en casa ¿Cómo es esto? Sí Es mío Pero lo cuida Mamá también No hay problema Y él con tu mamá También Todo bárbaro Sí Todo bien El mimoso De la casa Está buenísimo Y Milo ¿Es de estar Siempre adentro Con ustedes O tiene más Libertad ¿Cómo es? ¿Es como un bebito Esos perritos Que son como un bebé De la casa O anda más Sueltito? No Tenemos un patio Grande Y él anda Afuera Siempre Sí, sí Aparte Para descargar La energía Pobre Milo Si no sería Insoportable Estar todo el día Encerrado ¿Y dormir adentro También? No, no Tiene una piecita Afuera en el parrillero Para él Comodísimo Y fresquito Sobre todo Bueno, buenísimo Y con el tema De los fuegos artificiales Y eso en las fiestas ¿Cómo la pasó a Milo? ¿Se puso nervioso? ¿Hubo que darle algo? Se asustó un poco Sí, pero después Se le pasa Sí, sí, sí Bien O sea que no hubo Ningún incómenes ¿Se pudo quedar ahí? Nada Sí, nada Por suerte Buenísimo Bueno, Romina Ha sido un gusto Conocerlos Conocer a Milo Sobre todo Y bueno Ver lo lindo que está Y que siga así Ahora ya se fue Seguramente Lo vamos a buscar Ahí a la plaza No es de andar solo Él siempre está juntito Más allá de ser medio inquieto Él no se mueve Del lado tuyo No, no Por suerte no Bueno, Romina Gracias por venir Gracias a ustedes Bueno Eso entonces Un saludo Un saludo Gracias Chao 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 Una sección Que ha llegado Que ha llegado Para quedarse Con estos animales Que no dejan De sorprendernos Por la actitud Y por lo que hacen Además Es impresionante Junto a ustedes Vamos ahora A compartir Este show De las mascotas Raúl Más allá del chico El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. El baile del perrito 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 Que lo bailes como, que lo bailes como, pide más porque todos están rotando, no bailes la crema Y lo bailas bella, soy yo lista, y no es por fin, no hay niña, que yo te chaco, yo la miña, no baila del pego Que lo bailes de lado, que lo bailes a abajo, que lo bailes jugado Que lo bailes como, pide más porque todos están rotando, no baila del pego ¡Bravo! Dentro de lo que son mitos y verdades, de los que hablábamos anteriormente Bueno, se nos ha ocurrido otro que tiene mucho que ver con las perras y la castración Y gente que dice, yo quiero castrar a mi perra, pero primero tiene que tener una cría ¿Por qué es esto? ¿Es real? ¿Debe ser así o no? Bueno, ahí tenemos un mito, eso no es cierto Las perras cuando ya cumplen 6 meses de vida, ya están preparadas para empezar a ciclar Tener su primer celo, y las perras ahí, cuando una persona toma la decisión de castrarla Sería lo mejor, lo más indicado hacer una castración a los 6 meses de vida Incluso antes que llegue a tener su primer celo Y hay estudios científicos realizados en eso que muestran las ventajas que tiene castrar una hembra A los 6 meses, por ejemplo, una que baja la incidencia de cáncer de mama un 90% Si nosotros castramos una perra antes que llegue a su primer celo O sea, a partir de los 6 meses, pero todavía no llegó a su primer celo Baja la incidencia de cáncer de mama, como dije, un 90% Si yo espero que ella ya tuvo su primer celo y la castré La incidencia del cáncer baja a un 70% Y si yo la castro después del segundo celo La incidencia de cáncer de mama es la misma Ya la castrás ahora, la castrás después, es lo mismo ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué se da? Es por la carga hormonal que hace Que se ha visto que es como mañana usamos anticonceptivos inyectables en las perras A la larga, los anticonceptivos son las hormonas que estamos usando nosotros Para frenar que la perra no pase por el periodo de celo Y eso ayuda a que aparezca cáncer de mama Entonces, volviendo al tema del mito ¿Es cierto que la perra tiene que tener cría para poder castrarla? No, obviamente que no Y como ya expliqué, si es tan bueno castrarla antes que llegue a su primer celo Menos viable sería que tiene que tener una cría para castrarla ¿Se entiende? ¿Por qué se podría pensar esto? ¿Sería por un ciclo vital uno entender que tenga sus perritos? Que, bueno, que nace, crece, se reproduce Sí, me parece que es algo más social, humano Que realmente de lo que es la parte del ciclo hormonal de una perra Es algo como ya se repitió tantas veces Capaz pienso yo que empezó con algo cariñoso No, pobrecita, dejala que tenga una cría Después la castrás Y tantas veces se repitió con tantos años Me parece que pasó a ser algo como la gente piensa que es cierto Che, es cierto que tengo que esperar una cría para castrarla Pero para mí todo se puede haber originado por algo que En un momento, por la parte emocional o algo Empezó, pero la parte científica totalmente es mentira Es un poco a veces humanizar un poco a los animales Que no implica no quererlos Decíamos como el tema de la alimentación Uno porque piensa que el animal uno lo quiere más Dándole la comida que come uno Y sin embargo eso el animal no lo disfruta para nada Puede ser algo parecido esto también Exactamente, como hay otro mito Como ahora te escuché decir de la alimentación También está el otro mito Que la gente viene a la veterinaria y te dice Che, no tenés otro tipo de ración Con otro sabor, otra marca ¿Y por qué? Pero pobrecito, porque se va a aburrir de la comida Y es otro mito Los perros no tienen aburrimiento de la comida Los perros comen por necesidad Los perros comen por necesidad El perro le pone el plato de comida Y si tiene hambre va y come El aburrimiento es una cuestión humana Y que nosotros ya es tanto el consumismo que tenemos Que cuando vamos ya vemos, yo que sé Variedad de mortadela Empezás a ver cuál te gusta Cuál es la marca Empezás a ver la marca Los perros no Los perros comen por necesidad Todos los animales comen por necesidad Ningún animal come por elección Los perritos pobres que andan abandonados en la calle Y a veces los vemos comiendo desde la basura Bolsas de nylon Con aroma a algo Y ellos, porque por elección Si fuera por elección Va al almacén y le pide al almacén ¿No tenés un poco de ración para darme un pedicito de carne? No Ellos comen por necesidad Tienen hambre Buscan la comida La fuente de comida Y comen Entonces El mito de que los perros se aburren de la comida Es un mito total Bueno, ese Y este Dormido boca arriba Un gato Debe tener un calor bárbaro Mirá Acá estamos con otro gato más Todos en las computadoras los gatos Siguiendo al ratón Y acá los gatitos Que toman agua Lo hacen bien Bien, prolijo Claro Uno toma mucho y molesta a otro Un gato con correa Ah Es otra buena forma de sacar a pasear ¿Qué quiere? ¿Meterse dentro de la mochila? Ah Porque ya está acostumbradísimo Evidentemente Este también se acostumbra a meter en la papelera Directamente Parece que está fresquito Ahí Y queda bien como un peluchito Bueno Si hablamos de peluche Este es un peluche Los ojos parecen pintados Es una belleza este gatito Y este no les digo Tomando la mamadera Mirá Los gatos muy tiernos Tenemos hoy Gatos tiernos Como este Uy Este asusta Que está mojado Lo sacaron del baño No le gustó el baño ¿No? Oh bueno ¿Qué le van a hacer a este? ¿Lo van a pintar? ¿Por qué? ¿Una carita? Sigue el gato haciendo manitos Y acá Otro que lo utiliza Para poder mirar el celular Increíble Y así llegamos al final Hemos visto mucho Hemos compartido Hemos compartido Distintos materiales Que tienen que ver Con las mascotas Los animales Nos hemos divertido Y lo hemos pasado bien Así estaremos retornando El próximo miércoles Para un nuevo programa De este A contramano Especial mascotas Desde Veterinaria El Molino El Molino ¡Suscríbete al canal!